Todos conocemos a personas que afortunadamente nacieron en familias adineradas o círculos sociales donde fueron programados para el éxito y la prosperidad. Aunque esta historia personal no aplica en nuestras vidas, ahora se sabe que podemos reprogramarnos para el éxito, que podemos, según algunas técnicas, podemos nosotros llegar a tener una mentalidad emprendedora y una mentalidad exitosa. Podemos hacer correcciones positivas en nuestras vidas que ayuden a obtener éxito, prosperidad y disfrutar de la abundancia de este mundo. Si tan solo cambiamos nuestro subconsciente, podríamos quitar esas limitaciones, mejorar esas limitaciones y mejorar nuestro futuro financiero. ¿Te gustaría tener un negocio que sea propio de tu persona? ¿Tener una estabilidad económica, ganar mucho dinero y estar tranquilo por el resto de tu vida? Si es así, no eres el único. Se tiene entendido que el 40% de los adultos quieren iniciar algo propio, algo independiente. Quieren, pues, tener más tiempo para ellos, para su familia, no tener preocupaciones, hacer cosas que no hacían cuando eran jóvenes. jóvenes, jóvenes, ni qué hablar de los jóvenes. Ahora está de moda emprender. Ahora, pues, está con el bichito de emprendedor que dicen que quieren ser su propio jefe y tanta cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que te hace diferente a las otras personas? ¿Por qué tú mereces triunfar y ellos no? Hoy en día hay muchas herramientas para que tú puedas crear un negocio, crear una empresa de lo que había hace 20 años. Toda tu vida te has dedicado a aprender, pero ¿realmente te has transformado? No, todos aseguran tener conocimientos, tener títulos universitarios, carreras, diplomados, pero para crecer como persona no es suficiente. Aprender versus transformar. Aprender es esencial, sí, pero transformar va más allá. Aprender es cuando estudias psicología. Transformar es cuando dominas relacionarte con las personas a tu alrededor y eres capaz de crear relaciones sanas con todo el mundo. Aprender es estudiar biología. Transformar es cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo y tu nutrición. Es llevar tus ejercicios físicos y tu longevidad a otro nivel. Aprender es estudiar filosofía. Transformar es cuando en verdad te conoces y estás en contacto con tu esencia espiritual. Aprender emprendimiento es cuando pones un negocio y comienzas a generar ingresos y bla, bla, bla. Todas esas cosas que todos sabemos cuando ponemos un negocio. Transformar es cuando ofreces algo más a la gente. Cuando ofreces algo más que un simple producto o servicio. Transformar el emprendimiento es cuando pones un negocio de productos de limpieza y no ofreces productos de limpieza. Si no ofreces salud, bienestar, tranquilidad y una salubridad en la familia. Transformar tu emprendimiento es cuando realmente llegas a conectar con la gente. Las grandes compañías entienden esto. Es por eso que McDonald's no te vende hamburguesas. Te vende rapidez en el servicio. Netflix no te vende suscripciones. Te vende cine en casa. Apple no te vende celulares. Te vende experiencia, status. Amazon no te vende productos. Te vende comodidad. Starbucks no te vende café. Te vende un concepto millennial. Y es así como las grandes empresas entienden esto. Transformar va más allá. Más allá que un simple concepto. En nuestra sociedad, lamentablemente, no se habla de transformar. Solo se habla de aprender. Pero ojo, para transformar, primero tienes que aprender. Nuestro sistema educativo solamente nos enseña a memorizar, a tener un conocimiento y luego desecharlo. ¿A qué es lo que voy? Por ejemplo, tú terminas una carrera universitaria o te especializas en un curso para poder adquirir un puesto de trabajo. Una vez que obtienes ese puesto de trabajo, solamente te dedicas a hacer una, dos o tres acciones. En la mayoría de veces, solo una acción. Y te dedicas solamente a hacer por dos, tres años lo que dures en la empresa. Solo aplicar el conocimiento para esa acción. Y el resto de conocimiento que has adquirido en el recurso de los años, lo desechas. Debemos cambiar eso. El sistema educativo nos enseña o nos induce a seguir órdenes. Pero para emprender, tienes que tener transformación, innovación y creatividad. Te doy la bienvenida a este gran proyecto que consiste en una serie de videos basadas en mi tercer libro, Emprendo Luego Existo. Emprendo Luego Existo va dirigido para emprendedores, personas que quieran poner un negocio y no saben cómo, o personas que ya tienen un negocio y se han quedado estancadas, no saben cómo aumentar sus ventas, sus ingresos. Entonces todo eso lo vamos a tocar en este libro o en esta serie de capítulos. Cada capítulo va a ser un video, que lo voy a ir subiendo cada siete días o diez días. Te preguntarás quién soy yo, para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Luisin, soy un emprendedor a tiempo completo y pues que vive la vida y no deja que la vida lo viva. Y bueno, los que ya me conocen, pues gracias por estar viendo este video y pues sigamos. En todo seminario que yo empiezo, que yo doy en toda entrevista, siempre hago hincapié a un problema que hay en todo. De cada diez emprendimientos, solamente uno sobrevive y los otros nueve fracasan. Pero ¿a qué se debe eso? Se debe a la falta de asesoría. La mayoría de personas a veces pone un negocio, pone una empresa y empieza mal, no sabe cómo empezar y por ende fracasa. Todo el dinero, el tiempo invertido es en vano. Hay otra gente que pues le puede ir bien, le va bien en su momento, pero luego llega un punto donde necesita ampliarse, donde necesita hacer sucursales en otras ciudades, en otros distritos y no sabe cómo o lo quiere empezar y ahí es donde fracasa y obviamente pierde capital y pierde también credibilidad en los clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace que las empresas fracasen? Es la falta de conocimiento, es la falta de saber qué hacer. Para iniciar un negocio hace falta tres cosas. Tener una meta, tener un plan y ejecutarlo. Suena fácil, ¿verdad? Pero no, no lo es. Lo difícil es ejecutarlo. Pero a medida de que tú vas adquiriendo nuevos conocimientos de acorde a lo que tú quieres emprender, se va siendo más fácil hacerlo. Es como que si tú fueras desbloqueando niveles. Entonces tú tienes que ver cuál es tu meta. ¿Para qué tú quieres emprender? ¿Para qué? Dale a tu mente motivos. La mente es muy poderosa. Dale motivos y esta te ayudará a hacerlo, a cumplir ese objetivo, esa meta. La mente no se motiva con dinero. La mente es muy poderosa, pero con dinero no se motiva. Así que nunca tú digas, yo quiero emprender para ganar mucho dinero, yo quiero emprender para tener dinero. No. La mente no se motiva con dinero. Tú dale motivos. Dale, ¿para qué tú quieres? Tal vez tú quieres tener una estabilidad, quieres pasar más tiempo con tu familia, quieres viajar, no sé, qué sé yo. Solamente tú sabes los motivos. Dale a tu mente motivos y esta te ayudará. En Emprendo Luego Existo quiero enseñarte un antes y un después en la manera de entender de cómo tú vas a afrontar todo el proceso de iniciar tu negocio. Desde la idea inicial hasta cuando ya consolidas o expandes tu empresa. Es por eso que Emprendo Luego Existo rompe radicalmente todos los métodos que se venían repitiendo hace años y pues que ya no tienen muchos resultados hoy en día. Como te comenté, este libro te voy a enseñar el antes y el después. Así que empecemos con el antes. El antes. El antes de emprender. Antes de emprender tienes que tener una mentalidad fuerte. Una mentalidad emprendedora. Es por eso que el título de este video o de este capítulo se llama Mentalidad Emprendedora. Hay dos tipos de emprendedores. Los que fracasan y los que no. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad. La mentalidad emprendedora es la base de todo. Todo emprendimiento debe comenzar con eso. Si tú no tienes una mentalidad emprendedora, lamentablemente no vas a prosperar. Y si prosperas, pues te vas a llegar un momento en que te vas a estancar. Ya no vas a saber qué hacer. Es por eso que necesitamos aprender esto. Muchas veces nosotros esperamos cambios en nuestras vidas. Queremos tener una casa bonita. Una linda esposa. Viajes por donde se te dé la gana. Conocer mucha gente en muchos lugares. Tener una estabilidad económica. Pero seguimos haciendo las mismas cosas. Malos hábitos. Mala alimentación. Vemos televisión. Rutina de trabajo. Y entre otras cosas más. ¿Cómo esperas tener algo grande si sigues haciendo las mismas cosas que te hacen pequeño? Recuerda que los buenos hábitos cambian nuestra vida. Como también las buenas juntas. Entonces, como dice, júntate con águilas y estarás volando en poco tiempo. Júntate con polluelos y estarás rascando el suelo por el resto de tu vida. Para tú formar un buen hábito demora entre 20 y 30 días. Entonces es algo que tú simplemente por un mes vas a tener que estar dándole empeño, dándole empeño. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando a tu subconsciente? ¿Qué es lo que has hecho hace 20 días? ¿O qué es lo que llevas haciendo hace 30 días? ¿Tú crees que lo que has estado haciendo esos 30 últimos días te va a dar bastante dinero? ¿Te va a dar prosperidad? ¿Te va a dar éxito? Solo tú tienes la respuesta. El subconsciente tiene un poder brutal. Lo alimentas con tu día a día. En lo que ves, en lo que escuchas, con quién te reúnes. Recuerda que tú eres el resultado de tu entorno. Entrega tu mente para que ésta te pueda llevar al éxito. Todo lo que haces en tus tiempos libres es lo que eres ahora. Ahora, si estás haciendo cosas que no corresponden en tus tiempos libres, entonces cámbialas, deséchalas. Y haz cosas que sí te pueden hacer llevar al éxito, que te puedan hacer ganar dinero. Cómo leer, asistir a conferencias, ver casos de emprendimiento, ver cómo algunos fracasan, cómo algunos triunfan, estudiar a negocios que tengan que ver con lo que tú quieres poner, con lo que tú quieres emprender. Recuerda que eres el resultado de todas las acciones que hiciste ayer. A medida que tú vas emprendiendo, de que tú vas consolidando tu mente, te vas topando con obstáculos. Pero tú tienes que ver estos obstáculos como oportunidades. Como un atleta, cuando está entrenando, mientras más obstáculos le pone, mientras más obstáculos está enfrentando, va mejorando su performance. Entonces, tú tienes que hacer lo mismo. Cada vez que, obviamente, que cuando empiezas a emprender, te vas a topar con un montón de obstáculos. Y tú no tienes que ver eso como motivo para detenerte. Por todo lo contrario, debes seguir avanzando, debes seguir creyendo en ti mismo y en tu idea. Es maravilloso cómo funciona todo esto. A medida que yo he ido emprendiendo, también me he topado con un montón, un sinfín de obstáculos. Pero estos obstáculos me han ayudado a consolidarme y hacer lo que soy ahora. Y aunque no soy perfecto, aún sé que voy a afrontar muchos más obstáculos que me van a hacer una mejor persona y un mejor emprendedor. Recuerda que cada obstáculo que vas superando es como que si fueras a llevar tu negocio a otro nivel. Y los obstáculos muchas veces pueden ser la familia, los amigos, tu entorno. Porque cuando tú inicias un emprendimiento, siempre te señalan, dices, ah, el emprendedor. O a veces estás tres meses, cuatro meses, y tu negocio no triunfa. No hay ingresos. Porque es así. Cuando un negocio recién inicia, pues no hay negocio. Es como cuando tú siembras una semilla. No vas a esperar que salga al siguiente día o el mes. Todo tiene un proceso. Pero la gente no entiende eso. Entonces la gente te empieza a criticar, te comienza a decir, oye, pero estás perdiendo tu tiempo, que tanta cosa. Entonces tú tienes que tener una mentalidad fuerte para que puedas superar todo eso. Porque a todos no nos apoyan cuando iniciamos un emprendimiento. Hay algunos que sí les apoyan, y bien por ellos. Pero a otros no nos apoyan. Entonces, y a veces duele cuando tu propia familia o amigos te comienzan a criticar. Pero tú tienes que superar, obviamente, todo esto. También los obstáculos es cuando vas creciendo. Tal vez te tocan mal empleado. Tal vez, no sé, te asaltan, te roban. Entonces son cosas que uno va a tener que superar. Entonces esos obstáculos son los que te hacen cada vez mejor. Es por eso que cualquier persona no es emprendedor. Cualquier persona no es empresario. Cualquier persona no tiene una empresa. Porque si fuera fácil, la verdad, todos tuvieran una empresa. Todos serían millonarios. Todos tuvieran dinero. Pero lamentablemente no es así. Solamente son para los que tenemos una mentalidad fuerte y los que tenemos fe en nosotros mismos. Un emprendedor supera todos los obstáculos. Y si no lo supera, no fracasa. Ojo, nunca fracasas. Fracasas si no aprendes. Aprendes y otra vez va a ser lo mejor. Porque decirte que no vas a fracasar sería engañarte. Va a haber muchas veces que tú vas a caer. Hasta incluso vas a tocar fondo. Yo me he ido a la quiebra tres veces. Tres veces me he ido a la quiebra. Y aquí me ven. No me ven lamentándome. No me ven diciendo voy a abandonar todo. No, para nada. Entonces son cosas que pasan. Entonces simplemente tú tienes que tener una mentalidad emprendedora. Es por eso que este tema es vital. Alimenta tu mente. Entrena tu mente. Y esa te va a dar resultados. Así que ya sabes. Adquiere conocimiento. Transforma ese conocimiento. Y fortalece tu mente. Crea buenos hábitos. Recuerda, siempre te lo voy a decir. Eres el resultado de lo que has hecho ayer. Si tú ayer no has hecho nada. Entonces no esperes que hoy tengas algo. Así de simple. Este video yo lo estoy grabando con tres cámaras. Como ustedes saben. Por este motivo de cuarentena no se puede salir ni nada. Entonces mi equipo lamentablemente no puede ayudarme. Entonces me puedes preguntar. Kevin, entonces ¿cómo estás grabando? Pues les quiero presentar a mi hermosa asistente. Ella es la que me está ayudando a grabar. Aquí está. Saluda. Hola. Di que dejen like al video. Dale like al video y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!